Vamos a dedicárselo, en esta ocasión para este, para el máquina, que este temita se lo dedica mi amigo el Mr. Salsa, o el señor Salsa, ok, así es de que, para él el tema se llama, y para todo aquel que le quede este temita, el tema se llama Amigos, Amigos con Derecho, también le dice Nacho Reyes, no pongo yo de controversia papá, ok, pero bueno, nos vamos para para el máquina y su amiga con derechos Conmigo tú solamente puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro? Si eso es mentira Estás tan bella y haces volar mi imaginación Como si era una noche contigo ya escondidas Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Así la apuntamos ahorita Nachito y ahorita la ponemos, ok Solamente salimos un ratito Y después cada quien Después cada quien para su casa Amigos con derechos, venga Para mi compadrito el tiquito loco Para Magda la güera, buenos días Y después cada quien Está para el mundo Romero, buenos días Ah, venga Está para Magda la güera, dice Lo voy a escuchar por la parte de afuera Okidoki Buenos días Amigos con derechos Ahí está para Adolfo González Para descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer Okidoki, Adolfo González Aguantame tantito y ahorita la pongo, ok Compromiso si se ¿Qué va? Dice Está para el sonido Nesa Abroso, buenos días Está para Blan Ramos Esta mañana, venga Los dos en una simple relación Este tema se llama Amores con derechos Con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amores con derechos Amigos con derechos Y cada quien para su casa, venga Para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente Oh chabuelo, eso no lo puedo decir, wey Un ratico Quiero meterme en problemas, ok Y después cada quien Después cada quien para su casa Ya llegó Pati Escobedo, buenos días, señora Solamente en salud Está para el peló, cabrón Un ratico Póndele para Y después Para mi amigo el ballena Con en su rumbo Buen día a los pinche ballenas Pegan Pegan al ballena Ya llegó Minerva Salas Buenos días Amigos con derechos Venga Solamente en salud Un saludo para las señoras del Jeta Gris Avance Un trocachito para las señoras del Jeta Gris Contigo ya es con ¿Dónde andas hija de Toña? Improvisos y sin afanes Sin condición Podríamos probar A ver qué pasa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Amigos con derechos Venga, sabroso para mi canal Señor Salsa En una simple El chabuelo, venga Amigos con derechos Y cada quien El guacharaco Para su producto Salminion Abra el pelón cabrón, venga Se los puse pelón cabrón Ya le puse Veinte dolaritos Ya me deben un chingo de lana Te salimos un ratijo Y ya para mi amigo el máquina Venga Jaime, venga Amigos con derechos Y ya para el pelón cabrón Y después cada quien Coge su ropa Después cada quien para su casa ¿Qué dijo el tranvía ni madres? Voy por ella San Los Ángeles, California ¿Qué importa? 60 horas manejando Es todo Eso es amor cabrón Ahí va Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que Está para la señora de las cuatro décadas Son tantas Allá en San Luis Potoyez ¿Qué quiero hacer conmigo? Hoy nomás dice Hoy nomás dice Hoy nomás A mi carralito del tranvía dice Aparece Le importó 60 horas Ahora vive feliz Saludos para Grindelia Venga Y esta para la señora de Jeta Gris A huevo Ahí va Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Ahí llegó la gente de Queens, New York Buenos días Y cuando los dos nos hagamos falta Un saludo para la señora Esmeralda Que cuida a los nenes Saludos hasta Saludos hasta Jalisco, La Huaca, México Y después cada quien Toque su rumbo Venga, dice Solamente salimos un ratito Y después cada quien Toque su rumbo Ah, güey Sonido Pantera, venga Ya no la tengo, Pantera No se la ponían, neta Amigos y cada quien para su casa Solo quiero salir contigo mi amor Para acariciarte También, también hacerte el amor Solamente salimos un ratito Sin compromiso los dos Para que nos conozcamos Y entregarnos con toda pasión Ah, soy garante Siempre para que Sin compromiso mi amor Se acabó Valió, madre Venía incompleta, chabuelo Ya valió Que eso Que mala onda Chale, que mala onda Dice, bueno Bueno, hasta ahí llegó ¿Qué puedo hacer? Venía un poco mocha La pinche rola Ni modo, un saludo para mi canalito Este, el pato de Chomecla Allá en Chicago, Illinois Bueno, pues nos vamos rapidito También para mi amigo Adolfo González Ahorita te pongo tu tema, padre Aguánteme tantito, ok No se preocupe Usted es nervioso Yo tranquilo Así es de que